Una mujer que entró a una casa y se quedó a vivir en ella en la colonia Infonavit Juárez Nuevo fue detenida por la policía municipal. Ivonne Rodríguez Zubia, de 35 años, fue sorprendida por la propia dueña de la vivienda que regresó de unas largas vacaciones. De acuerdo a la autoridad, Ivonne aprovechó que la casa ubicada sobre la calle Hiedra estaba deshabitada. Al ver que la propietaria no se aparecía, la mujer se llevó a toda su familia a vivir en la casa y cambió las chapas de las puertas. Este miércoles, la dueña llegó y al detectar a Ivonne dentro de la casa, llamó a la policía para que la sacaran. Los oficiales dialogaron con Ivonne, quien al no comprobar la legítima propiedad de la vivienda, fue detenida y llevada ante un juez de barandilla en la estación Aldama. Informó para Diario TV, Mónica Tello. Mónica Tello.